La regidora de Educación, Cultura y Deportes, Sonia Castro González, reconoció que en Tuxtepec hace falta realizar diversos estudios para conocer de fondo la cultura de las microregiones y de esta manera comprender así la historia de cada una de las comunidades que integran este municipio. Conocemos que San Martín tiene una cultura riquísima, por ejemplo, Papaloapa, lo que es el recorrido de Amapa, con los afroamericanos, o sea, eso es lo que nosotros queremos ahorita de llegar a ese país, a esos estudios de cómo surgieron, así, todo lo que es la historia de cada una de esos tipos de microregiones que componen el municipio, o sea, porque el municipio tiene diferentes, tiene una multiculturalidad, entonces, pero ver en qué zonas están, ¿no? Y hacer un estudio, por ejemplo, comentábamos hace rato sobre lo más alta, que fue uno de los primeros ejidos que surgieron, ¿no? Entonces, es ese tipo de análisis, ir con las escuelas, llevar conferencias, para que conozcan la historia del municipio. Dijo que se requiere de un proyecto para realizar este tipo de actividades y dar a conocer en las escuelas, a través de conferencias, la historia en la que se ha forjado este municipio, por lo que explicó que es necesario apoyar este tipo de actividades, para que se conozca de manera completa la cultura de Tuxtepec a través del estudio de sus comunidades. Aunque para esta iniciativa y demás actividades también se requiere de recursos, la también presidenta de la comisión dijo desconocer el presupuesto designado a esta área. Yo no tengo ahorita el presupuesto que se va a designar al área. ¿Por qué? Porque todo lo que se solicita a esta área la canalizamos a las áreas correspondientes, por ejemplo, si viene una institución educativa, requiere mantenimiento, requiere material o algo, nosotros la canalizamos a obras, y obras se encarga de darle ese apoyo que requiere. Que si viene alguna otra área deportiva que viene a solicitar material o algo deportivo, bueno, la canalizamos al departamento correspondiente, que es el que tiene el recurso para ser asignado. Cuando nosotros hacemos la gestión y el cambio administrativo, en sí un techo financiero para lo que es la Residuría de la Educación Cultura y Deportes, aún nosotros no contamos con el conocimiento de cuánto va a ser dentro de lo que es el presupuesto. Por último, explicó que está a la espera de que se pueda contar con un presupuesto para que de esta manera se pueda aplicar en las tres áreas que le corresponden, conociendo de las necesidades que existen, sobre todo en la educación, donde se refleja el rezago educativo, y dijo que es ahí donde se debe atacar el problema. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.